La nota editorial con el título 75 años y continúan caminando. En el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 15, se encuentra la más desafiante motivación para emprender el camino de la evangelización. Y Jesús lo dijo, Id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todo a criatura. Son muchos los obstáculos, pero la fe inquebrantable conlleva seguir adelante, avanzando, dejando a un lado el pesado fardo del pesimismo para dar paso al entusiasmo por los frutos alcanzados. Y es que las grandes historias que marcan un hito en los corazones de los pueblos permanecen perennes como la piedra y su recuerdo inmutable a través del tiempo. Con esta sencilla reflexión, si las pomposas expresiones de la vanidad, la Iglesia Asamblea de Dios Central, Casa de Oración en Baní, está celebrando su sextuagésimo quinto aniversario, presentando el legado invaluable de los pastores que han dejado sus huellas como aporte sustancioso a las presentes y futuras generaciones. Nuestro pueblo reconoce y valora la misión evangelizadora que desde el año 1947 inició en la comunidad paya, donde fue establecida la primera iglesia evangélica pentecostal de las Asambleas de Dios a cargo del pastor Ernesto López y el Leonor Cabrera. Y más adelante se trasladan a la ciudad de Baní, a la calle Presidente Villín y esquina de Ubergé. Y obviamente ha sido largo el camino recorrido. Muchos los pastores y ministros, pero todos con un mismo propósito, predicar el Evangelio de Cristo, afianzar el reino de Dios en el corazón del pueblo y al mismo tiempo promover los valores espirituales que deben perdurar en el corazón de la familia cristiana. Desde su génesis hasta nuestros días, la iglesia ha permanecido en constante crecimiento, construyendo templos en diversos espacios de la provincia de Peravia, donde también celebran grandes campañas como la de Baní para Cristo. Y hoy, la expansión es más que evidente, llegando a diferentes comunidades como Matagorda, Río Arriba, El Limonar, Las Calderas y esta ciudad de Baní, donde fueron levantadas varias capillas que luego se convirtieron en iglesias independientes, como las de Valle de las Colinas, Santa Rosa, Peravia, 30 de Mayo y el Cañafístol. Sin embargo, es significativo resaltar que la misión pastoral ha ido acompañada de acciones trascendentes como el Ministerio de los Sordomudos, campamentos locales, el voluntariado de ayuda al hospital, la agrupación musical Los Levitas y la construcción del templo en el segundo nivel, que es donde actualmente se encuentra, y que fue inaugurado en el año 2006. Durante esta última etapa se han realizado grandes actividades y conversaciones de nuevos creyentes, especialmente jóvenes y niños. Por esa y otras razones, Peravia Noticias tributa un merecido reconocimiento henchido de gratitud para todos los miembros de la Iglesia Asamblea de Dios Central, Casa de Oración Baní, por estos 75 años de vida institucional, aportando sin descanso en la noble tarea de construir el reino de Dios y su justicia. Adelante, que continúen cosechando los frutos del que siembren el terreno fértil de la esperanza. Y bien, mis amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial, titulada en la tarde de hoy, 75 años y continúan caminando. Y hasta aquí también esta primera emisión de Peravia Noticias correspondiente al día lunes 5 de diciembre de este año 2022. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes lo mejor de las tardes. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, ¡Claro! La famosa, lo más natural. ¡Claro!